¿Qué cree que va a cambiar de acá a octubre para que se dé vuelta? No es que hay que dar vuelta, hay que fiscalizar más porque nos robaron la República. Así como saquearon el país, también nos robaron los votos. ¿Cómo cree usted que robaron los votos? Cambiaron de las urnas y eso fue Magario que no dejó fiscalizar los votos de Macri por votos de ellos. ¿Cómo es que no dejó fiscalizar? No dejó entrar a la matanza a ningún fiscal de Cambiemos. ¿No hubo ningún fiscal de Cambiemos en la matanza? En la matanza no pudieron entrar, no. Y en otros lugares fueron amenazados, la gente fue amenazada por el narcotráfico. ¿No hay gente que en su momento votó a Macri y que ahora cambió y votó a Fernández? No. Yo creo que hay gente que está descontenta con Macri, pero no como para votar a corruptos. O sea, el pueblo puede estar indignado, pero no es estúpido. ¿Usted está tranquila de que esto se va a dar vuelta? Porque es solamente el factor del fraude el que influye. Absolutamente. Yo creo que se va a dar vuelta porque si no va a ser muy terrible lo que nos va a pasar. Lo que creo es que el pueblo se va a levantar y entonces va a haber más derramamiento de sangre como ya uno. ¿Eso si gana Fernández, se va a levantar los que apoyan a Macri y va a haber levantado de sangre? Sí. Absolutamente va a haberlo. Porque ellos son el narcotráfico. Ellos son la... ¿Y contra ellos vale la pena? Por supuesto. Yo contra la yihad, contra el narco y contra el M-19, peleo hasta la muerte. Hasta la muerte como peleé en mi juventud. ¿Cómo peleó en su juventud? Yo era de izquierda. Ah, mire usted, ¿qué es el sector? Aunque usted no lo pueda creer, yo era del ERP. Ah, mire. ¿Qué trayectoria política la suya? Toda la vida. Pero creo que en este momento hay que apoyar a Macri. Bueno, muchas gracias.